En lo que va del año, 66.4% de la población adulta en México considera que su ciudad es insegura, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esto representa una disminución en comparación a marzo de 2020, que registró un total de 73.4%, y diciembre, con 68.1% de la población que sentía insegura la ciudad donde vive. De acuerdo con la ENSU, de las ciudades que mayor percepción de inseguridad tienen, es Catepec, en el Estado de México, con un total de 89.9% de su población. Hay un crecimiento en el número de homicidios, dolosos, pero también de otros delitos de alto impacto, como por ejemplo la extorsión, que se ha pronunciado de manera significativa. Sin embargo, a pesar de esta disminución, las estadísticas muestran un incremento en la incidencia de delitos de alto impacto en la entidad mexiquense. Datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran un incremento en feminicidios, violencia familiar, extorsión, robo a negocios, homicidios y robo en transporte público. Mexiquenses coinciden en que la percepción de seguridad se ve reflejada con el incremento de la inseguridad en la entidad mexiquense. Al caminar te expones a algún tipo de asalto, incluso secuestro, y en el transporte público exactamente lo mismo. De acuerdo con el semáforo delictivo estatal, los municipios con mayor incidencia delictiva son Atizapán de Zaragoza, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Naucalpan, Toluca y Valle de Chalco. Datos del INEGI muestran que la sensación de seguridad es mayor en las mujeres, ya que para este segmento de la población, 71% se siente insegura. En el caso de los hombres, el 60.9% de estos no se siente seguro en el lugar donde vive. Hay una percepción de inseguridad, una situación de poca confianza en la impartición de justicia, en la defensa de los derechos que presentan inconsistencias. Y esto desde luego que trae consigo riesgos para la gobernabilidad en una situación vulnerable como la que estamos viviendo. Los lugares donde los mexiquenses se sienten más inseguros son cajeros automáticos con el 78.4%, transporte público con 71.2%, bancos con 63.4% y las calles que regularmente se usan con 59.2%. Irving Jaimes, Meganoticias.